Ayer me puse a comparar las cosas bellas de la vida El sol naciente que sale de las montañas y las estrellas que brillan Se me hizo poco la verdad, pues las comparé contigo Y comprobé que al arco iris le hace falta el color de tus ojitos Que las montañas y los mares no superan ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa y me doy cuenta que tú eres Incomparable, no hay nada que le llegue al nivel De tu belleza, como te explico Todo en ti es bonito, de los pies a la cabeza Incomparable Tenerte aquí a mi lado y tu mano estrechar Me siento bendecido Por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar Estoy seguro, la verdad De veras te lo digo La primavera y las flores, solo adornos al lado de ti amor mío Que las montañas y los mares no superan ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa y me doy cuenta que tú eres Incomparable, no hay nada que le llegue al nivel Incomparable, no hay nada que le llegue al nivel De tu belleza, como te explico Todo en ti es bonito, no hay nada que le llegue al nivel Todo en ti es bonito, de los pies a la cabeza Encomparable, no hay nada que le llegue al nivel